Bienvenidos amigos Hoy es 9 de febrero de 2019 Aquí ando en la calle mirando cómo está la tormenta Muchísima nieve Si no me quedo atorado aquí Ok, salí ya Nieve que se nos vino en el mes de febrero Ya no esperábamos eso pero pues ya ni modo Así es la naturaleza que vamos a hacer Aquí ando paseando Mirando lo que nos ofrece la naturaleza Aunque es algo peligroso Si no tienen a qué salir de sus casas Mejor no salgan porque Está muy feo Aquí la cámara no quiere enfocar muy bien Bueno, ahí vamos Aquí hoy es de noche, no se mira Mañana si todo está bien Voy a salir a grabar porque Es como aquí, no sé si alcancen a mirar Miren cómo quedó Madre mía Esto no lo había visto hasta Hace Ay, 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 aquí voy a quedar más segura Si 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 Lo que es Tanto No esperaba ya Me toque aquí Madre mía Y ahora No, ni para atrás ni para adelante Miren cómo está Ahora Quién Para ayudarme No, ni para atrás no Gracias por ver el video.